La formación de agricultores técnicos en agronomía y personal especializado en los sectores de la agricultura, la ganadería y la pesca es una de las labores que realiza el IFAPA de la Mojonera. Más de 20 cursos se están celebrando o se van a iniciar en los próximos días en la provincia. Entre estos destaca el del día 30 que versará sobre conversión en producción ecológica, tanto en agricultura como en ganadería. Antes, el lunes 24, el centro acogerá una jornada sobre hortalizas SNAC, poniendo como ejemplo el Pepino Baby, proyecto en el que trabajan los investigadores de IFAPA. La formación que los alumnos reciben en estas aulas, totalmente equipadas con las últimas tecnologías entre PCs para cada estudiante, pizarras interactivas y material de laboratorio, permite capacitar a los profesionales del sector en temas de vital importancia para conseguir la mejora de la producción. Dicha formación también garantiza a los jóvenes poder tener acceso a las ayudas para la incorporación a empresas agrarias. A los agricultores en activo les garantiza conseguir la calificación de la explotación como prioritaria, dando lugar a la mejora y modernización de las estructuras de producción.